Bueno, esta historia ya la conocemos, ya pasó con Cabify, ya pasó con Uber y ahora aparentemente hay otra aplicación que proviene de Rusia que está intentando sumar taxistas a su flota. Los otros se oponen. Los taxistas de Rosario están preocupados por una aplicación rusa que recluta choferes para ofrecer viajes a un menor costo dentro de la ciudad. La app apareció hace algunas semanas y ya está en funcionamiento. Una aplicación llamada Maxin, que es una aplicación rusa, que trabaja de la misma manera que lo viene haciendo Uber y como también lo hizo en un determinado momento en la ciudad de Rosario de Cabify, trabajando con autos particulares, independientemente si es un servicio público o no, puede tomar un taxi, puede tomar un remis, puede tomar un auto particular, porque también hemos comprobado en captura de pantalla que algunos compañeros taxistas se han sumado a la aplicación y no tienen ningún tipo de problema la aplicación, que los toma igual, a partir del año 2015 en adelante los modelos que está tomando. Denuncian que los costos del servicio son variados, que no tienen ningún marco legal de regulación y que es necesaria la intervención del municipio para labrar las sanciones correspondientes a quienes utilizan la aplicación. Hemos tenido una reunión el viernes pasado con el Ejecutivo Municipal, con la Secretaría de Movilidad a cargo de Eva Joconovich y la Secretaría de Control Carolina Labairú, le hemos manifestado esta situación, de que a ver si pueden tomar carta en asunto y hacer algo parecido a lo que habíamos hecho ya el año pasado con respecto a la aplicación CAIFA, que estaba trabajando con autos particulares y con remises y que si se viera esa posibilidad de poder hacer exactamente lo mismo. Nosotros lo que podemos estar haciendo hoy en día es solamente recibir información de algunos compañeros que están haciendo una especie de trabajo de investigación y se ha comprobado de que algunos compañeros taxistas, no sabemos cuántos, ya ante la desesperación también se han anotado en estas aplicaciones, por lo que nosotros le estamos pidiendo al municipio de ser así que empiece a aplicar las penalidades correspondientes a los propios taxistas, como se vino haciendo el año pasado con CAIFA y con Uber. Por otra parte, volvieron a señalar que este tipo de servicios deben ser controlados como vienen solicitando con la aplicación de G-Taxi, ya que se vuelve a señalar como una competencia desleal para con los servicios que prestan los taxis registrados. Y nosotros creemos que esta aplicación también termina siendo ilegal. Creemos que le abre las puertas a cualquier otra aplicación que quiera venir a trabajar acá a la ciudad de Rosario. Y lo hemos comprobado porque también hubo conversaciones con el CEO de esta aplicación y lo que manifiesta es eso. Si hay otras aplicaciones, están trabajando en la ciudad de Rosario, ¿por qué no podemos nosotros? Por eso también nosotros estamos solicitándole al Ejecutivo que se despida sobre lo que es la aplicación de G-Taxi.